Bueno, para que se sostengan en su lugar, digamos, es necesario que existan medios que los unen. Nosotros habíamos hablado de que los medios de unión habitual, en la clase anterior dijimos que eran la cápsula articular, es una cápsula articular reforzada con unas estrías más fuertes que se llaman ligamentos. Bueno, yo en mi caso, para poder hacerlo funcionar a esto, le agregué, si ustedes lo ven, con un poquito de detenimiento, ahí está, lo pueden ver, le agregué un tornillito acá. Hice un orificio y le puse un tornillo, aquí al húmero. Y también lo mismo hice en este lado, que le agregué un tornillito, que apenas se puede ver, bueno, pero está ahí. Entonces, voy a fabricar, digamos, un ligamento. Bueno, el ligamento, en mi caso, es un alambre. Es un alambre de cobre, no es cierto que lo saqué de una... un cable, no, que lo saqué. Bueno, y aquí, entonces, yo voy a atar el... En el tornillito, ato el alambre al tornillito, ahí está, ya está en uno, he puesto. Ahora tomo el húmero, le coloco la tróclea en el cúbito. Y por medio de un movimiento así de atadura, ato... Sería este el ligamento. Bueno, ahí quedó. No sé si se podrá ver. Bueno, el ligamento tiene como función B sostenerlo. Permite, permite un movimiento. Así ve. Y sin que se caiga. Lo mantiene en su lugar. Permite el movimiento de rotación. En realidad, los ligamentos de este lado, digamos, que se llaman ligamentos colaterales, son tres. Salen del húmero, anterior, medio y posterior. Pero yo le puse uno solo, para sostenerlo. Bueno. Esta es la articulación del cúbito con el radio. Bueno. Y el... A su vez... El... Con el cúbito con el húmero. Yo me confundo los nombres. El del cúbito con el húmero. Yo dije radio, pero no es. Bueno. Con respecto a la articulación del radio, ahora sí. El radio. Con el húmero. Se encuentra acá, en este lugar. ¿No? Bueno. El húmero tiene para la articulación con el radio un... En un redonde listo, así, como una bolita. Que se llama cóndilo. Ahora se los voy a mostrar escrito. El cóndilo. Les doy unos segundos para que lo noten. El cóndilo. Bueno. Y... El cóndilo, digamos. Tiene una forma. Como ya dije. De una bolita. Esto... Se articula. O se une. Con... El radio. Que tiene la forma opuesta. Una especie de copita. Ahí la ven, bien, bien. Que tiene como una cavidad. Especie de copita. También redondeada. Que se articula perfectamente con el... Con el húmero. Con el cóndilo del húmero. Ahí se ve. Bueno. Ahora vamos a hablar de la articulación de el radio. El radio. Con el cúbito. Habíamos dicho de que a su vez había una articulación del radio con el cúbito. El cúbito tiene una... Ahí está. Se ve bien. Una cavidad. ¿Ve? Una cavidad redondeadita. Que corresponde exactamente con la formita esta que tiene esta copita. Y le permite, digamos, articularse con el radio. A ver. Permite articularse con el radio. Que va a rotar. Pero claro. Ustedes me dirán. ¿Cómo se sostiene, no? Porque es una cosa difícil de sostener esta... Esta cabecita del radio, ¿no? Bueno. La naturaleza ha ideado un sistema. Que se trata. Nada más ni nada menos que de un anillo. Yo el anillo. Lo tengo acá. Eso. Voy a aprovechar una cinta. Un rollito. De tela adhesiva. ¿Ven? Que acá está. Este es el anillo. Este anillo, digamos. Sostiene. Al radio. A la cabecita del radio. Entra justo. Le permite rotar. Ahora, ¿dónde está ese anillo? Bueno. Este anillo está perfectamente adherido. A. Al cúbito. A esa zona del cúbito que nosotros habíamos. Mostrado hoy. ¿No es cierto? Sería esta zona. Acá. Ahí está perfectamente adherido. Entonces vamos a hacer la adherencia. Yo voy a, ahora en este momento. Voy a desplegar un poco. De cinta adhesiva. Para unir. Para fijar, digamos. El anillo. Al cúbito. Ahí está. Ahí está. Ya lo fijé. Fijé el anillo. Que se llama ligamento anular. ¿No es cierto? Fijé el anillo. Ahora lo vamos a, se lo voy a mostrar para que lo vean. Se llama ligamento anular. Es un anillo, ¿no? Es un anillo, ¿no? Donde entra perfectamente bien. Ahí está. El cúbito, entonces, con su ligamento anular. Podemos ver a través de, por la sombra que está a la altura del cóndilo. Y ahora le voy a colocar el radio.